Buena gente, aquí ZRRY de Stalink, ok, desde la huerta murciana para Línea Prada, cuarentena edition, antena positiva y positivo, independientemente de lo que ocurra alrededor, el único camino posible, este instrumental es de mala cor, ¿vale? Yo, yo, ya nos prepararon desde Hollywood, deja que te cuente este secreto, pero tú ni mu, vamos a la destrucción como polillas a la luz, tantas félix sobre apocalipsis provoca inquietud, en una década sobre un centenar de films, desde los 50 el número no para de subir, sea guerra bacteriológica o meteorito, con viso marcianos, ¿cuál es tu formato favorito? Bunkers para millonarios, desde hace años gente paranoica, vacía, supermercados, Estados Unidos, ya acumulaba taúdes antes del coronavirus, a que os regalo mi input, el odio se extiende por redes como la pólvora, todos peleando, igual que Quevedo y Móngora, habrá tips para el control o control con vacunas, somos primer mundo y donde coño está la cura, ok gente, ya sabéis que somos el cambio que este mundo necesita, ok, así que mantenerse fuerte, yo, paz.